Navegando Ay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantor de un hornito de Troyas Tú de todas la más linda flor Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas decía vas a ver Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo de cor Se le entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor 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 Que en mi vida fue mi único amor